El reencuentro fue Y el reencuentro no ha sido un fracaso No Afortunadamente No, viene bien No sé cómo vas a tocar la guitarra Porque no me di cuenta y se solta Sobre la hora, viste cómo es Pero no, bien, bien, bien Vos, tranquilo No, yo, sí, me puedo pintar Porque no doy clase el lunes Y bueno, aprovechá Aprovechá ahora Bueno, ahora sí, estamos con Goro Gotcher Y junto a su Manage Futura Futura manager Seguro, sí Posible Por eso, la manage Se va a dar, se va a dar Ah, pero si vos decís que se va a dar Es que ya se dio Lo que falta es por la conferencia Para que se da cuando aparezcan muchos ceros Vamos a ver Ah, bueno No, ¿por qué decís eso si estoy siempre contigo? Es verdad, es incondicional Bien Y lo que está sonando de fondo Esto es el mega hit Zambayón Con un mega video De Danny Umpi ¿Te suena a Danny Umpi? Danny Umpi me encanta ¿Sí? ¿Lo conoces? Dicen que anda bien Lo conozco Sí, no, no Zambayón Porque sabemos tu cariño Artístico y personal Y que bueno También de alguna manera Según nos contaste Cuando estuviste el año pasado En Parla Antastre Les ayudó a abrir algunas puertas Cuando estabas con Mad Night Sí, sí, sí Que vos estabas vendiendo entradas O algo por el estilo No estabas de... No, no, no Pero ¿cómo vendiendo entradas? De RRPP o... Estuve de RRPP Antes de Mad Night Y durante Mad Night también En Fiesta Beware Y... Antes estaba en Alexander Pero esto hablamos de 2009 Por ahí Ah, fue mucho después No, a Danny Umpi Lo conocí Por el año Sí, 2010 Quizás, por ahí Cuando salió Mista Cuarembó Me acuerdo que fue Que él nos invitó A un programa que tenía en la radio En la radio urbana Y ahí lo conocimos Y está Tremenda buena onda Y siempre apoyó todo Lo relacionado con nuestra música En su momento con la banda Y después ahora A mí también me dio tremenda mano Al principio Lo de la banda salió medio improvisado Yo no tenía ni siquiera Intenciones de cantar Y me dio tremenda banda con el canto Al principio también Este... Así que le debo muchísimo a Umpi Me encanta Estaba escuchando una entrevista A Danny Umpi ayer No recuerdo en qué canal De televisión abierta En el que hablaba De que a él también le daba Timidez cantar Porque justamente decía No, pero yo canto feo Pero yo no tengo voz para cantar Y... Porque no entra No encaja Capaz que en el formato De lo que habitualmente Se considera una voz Para cantar ¿Vos no tienes voz para cantar? ¿Vos no tenés voz para cantar? Sí, sí Yo no estoy de acuerdo Con ese concepto De hecho siempre seguía artistas Que por lo general En la clásica O en la mundana Son artistas Muy sobrevalorados Por el tema de su voz Yo que sé Desde niño hasta ahora Mi historial es muy, muy mutable Pero... Me gustaba Yusha Me gusta Natalia Oreiro Que es una voz recontra criticada Porque canta mal A mí me encanta su voz Me gusta Wendy Sulca Que también es una voz Súper particular Dani Umpi Que también tiene una voz Recontra particular Este... Y van más que nada en eso ¿No? A mí me... Me motiva que la voz Tenga algo... Algo... Algo que me deje Porque las voces clásicas A mí me aburren No me gusta Estoy escuchando mucha balada Últimamente ¿Viste? Con... De artistas de los 60 y 70 Estoy tipo curtiendo mucho Se me dio por la balada ¿Viste? Y ahí sí eran unas voces Tipo que tenías que tener Un pozarrón De la concha de la lora ¿No? Sí Entonces este... Me gustó eso De la idea de... De poder uno expresar su mensaje Sin importar En realidad Las... Porque en realidad Hay algo que puede parecer Una limitación En realidad es algo Que le da el toque diferente Esa limitación No es una limitación Este... Sino que es Lo que le da Vida y forma Lo mismo se dijo Durante mucho tiempo De ciertos locutores Como por ejemplo Gustavo Rey De Caras y más caras Tiene una voz como Uy Sí, sí Que mucha gente pensaba Que era una mujer Y al principio Cuando él salió En Radio Mundo Él contaba que Hubo gente Que le dio para arriba Pero era como No, vos con esa voz No podés hacer radio Pasá que el uruguayo Es muy crítico ¿No? No, pero Era como algo generalizado Lo que vos estás contando De la voz para cantar Fulano no tiene voz Fulana puede Fulano no No, no No Todos somos esencialistas Es algo que se da Es algo que se da Sí, que va en la experiencia De cada uno Igual este Daniel Umpierrez Hace lo que quiere Con la voz No Se va a la mierda No, no No tendrá la voz típica O arquetípica Para cantar Pero La haces goma Sí Y vos Tenés un tema Con Dani ¿De qué disco eres? Hicimos un tema Para mi disco Fantasía Que fue el primer disco Más Pro que hice Como que Por así llamarlo Que fue el que me apoyó Fonam Para ese disco Lo invité A componer una canción juntos Y bueno Y ahí fue que hicimos Pacto con tu sombra Él me mandó El estribillo Gran parte de la maqueta Le agregué cosas Y le puse música Con la guitarra acústica Le mandé el demo Y así fue saliendo Lo hicimos a la distancia Pero es un tema Re especial Y me encanta Y además se ha versionado De diferentes maneras En diferentes géneros Y como que es un tema Que hasta para un fogón Pacto con tu sombra Es como Vos tenés una versión Con guitarrita En YouTube Sí, sí, sí Hay varias versiones Hay varias versiones, sí Pero ahora vamos a escuchar Si te parece Entonces del disco Fantasía Pacto con tu sombra En la versión Sería la versión original Perfecto La versión original, sí Que fue Produje La produje yo Y bueno Y escribimos la letra con Dani Y bueno Nada Bueno Anuncialo entonces Bueno Lo que van a escuchar entonces Es Pacto con tu sombra Que fue Publicada en el disco Fantasía Del año 2016 Ahí vamos Estás en Parlatastre Nos estamos oyendo Exactamente Bueno Lo que van a escuchar entonces Estás en Parlatastre